Visto lo visto, porque el vídeo anterior no me expliquéis por qué, pero tiene estas visualizaciones Estos likes y somos estos ositos ¿Podríais explicar qué ha pasado en el vídeo? ¿Qué ha pasado en el canal? ¿Qué ha ocurrido? Que está bajo la escuela, parte de esta serie de construcción Que la voy a continuar, por supuestísimo ¿Qué otro tipo de vídeos os gustaría que trajera? Por ejemplo, el de comentando books ¡Vuela, vuela, muñeco, vuela! Como la tenía ya preparada, ya la tenía hecha Pues los vídeos que están publicados son los que ya tenía listos Y dices, oye, quiero que comentes books de League of Legends O de GTA O books de Minecraft Del juego que tú quieras Y yo, pues preparo los vídeos Y nada, pues si te gustaría que siga con esta serie Pues me lo pones también en los comentarios Básicamente, ¿qué tipo de vídeos te gustaría que trajera? Cada vez más ositos, pues estaría bien que entre todos Pues me dijerais qué es lo que más os gusta Y, oye, pues por ejemplo ¿Qué os mola Roblox? Porque a mí me gusta Roblox Pues oye, ¿qué mapas de Roblox me recomendarías? Porque Roblox también es otra serie Que tengo en el canal Que a veces, pues, sube bastante Creo que Roblox también es un juego que os mola bastante Así que si queréis que lo traiga Pues me lo pones en los comentarios, ¿vale? Que me ponga a hablar Y, bueno, en parte también es lo que entretiene, ¿no? El que me ponga a hablar Como si no hubiera un mañana Porfa... No, no Ah... No Ahí está En el primer piso Lo que sería la planta baja Ya está Ahí estamos Bueno, bueno Qué velocidad, ¿no? Vamos avanzando Vamos avanzando Mira, mira, mira Atención, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Tú en los comentarios ¿Cómo quedaría mejor? ¿Con estas escaleras? ¿O con estas? Mientras tanto Pues ya continúo con loco Tendría que estar en esta altura Entonces ¡Pame dicho! Pam, 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 pam Pam, perfecto Pam, 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 pam Uy Esto no Es el patio Cosas que pasan, ¿no? Cuando llegas nuevo al colegio No sabes dónde está la clase Y te vas al patio Segundo piso Ah Ok En la clase, ¿dónde está? Y hasta aquí el roleo De... De cómo Si yo digo pam Pones bloques, ¿vale? Claro, pero estamos en la misma, ¿no? Aquí lo que se vería serían Las escaleras Ok Entonces hago pam Por cierto Ponerme en los comentarios Ponme en los comentarios Osito mío Que me estás viendo ¿Qué escalera queda mejor? ¿O qué escalera quieres que deje? Uy, espérate Esta que acabo de quitar Creo que quería haber quitado ¿Esta o esta? No sé por qué hago así Con el dedo para abajo Si no me estás viendo Pero bueno Tú imagínate que hago así, ¿vale? Si no pongo una flecha Señalando para abajo Y ya que bajas Pues dejas tu like Compartes Y si te suscribes Pues a ver Esto iría Pam, pam, pam Pam, 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 pam Por favor Pam, pam, pam Sí, he de reconocer Que me gusta bastante más Aquí iría El techo este Pam, pam, pam Esta se sentía una experta en Minecraft Es mentira, ¿eh? Me lo acabo de inventar Pero es para subir un poco la autoestima, ¿no? Para animarnos un poquito Pam, pam, pam Pam, pam he dicho Gracias Muy amable Y sigo sin poner ventanas en el colegio Esto es increíble Quitaría y lo pondría Creo que Como más acogedor, ¿eh? No sé Déjame en los comentarios A ver qué estás opinando ¿Cuánto llevo de grabación? Porque esto ¡Uh! 34 minutos más P3 Es cuando llegas de la guardería O sea, los más pequeñines Los más chiquititos Atención a mis obras maestras De arquitectura, ¿eh? Atención, ¿eh? Estéis muy atentos Uy, Dios, ¿qué vas a hacer? Chhhh Cabe Chururururú Churururú Pop, 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 pop Pop, pop, pop Pop, pop, pop Y voy a colocar Cositas, ¿vale? Coloquemos cosas Lo que me apartaría es Cerca de la pizarra Yo no pondría ninguno Porque si no Van a empezar a dibujar cositas Es un poco absurdo ¿Sabes? Esta ventana No tiene mucha lógica Así con escaleras Con escaleras Se va a tapar bien No sé qué opinas Déjamelo aquí abajo En los comentarios Estamos en clase de Art Attack Vale, pues Espero que te haya gustado Hasta aquí el episodio de hoy Y si te ha gustado Déjame un like Compártelo Por todos los sitios Suscríbete Si eres nuevo Y nada Oye, ¿qué te ha parecido esta clase? ¿Cómo se vería desde fuera? Me ha colado una araña en el teclado Te soplo A ver si así mueves Pero que la araña no me hackee El teclado Espérate Voy a colocarme Para la miniatura Así